Ahora sí, arránense. Es una nueva que me enseñaron. Ya que les digo, ensíense, aplástense, ahora les voy a decir, arránense. Qué gusto me da de ver a todos ustedes este día, aquí hoy. Muchas gracias por estar aquí en la misa. Estoy tan feliz de ustedes que han venido y más porque he tenido yo mi casa rellena. 12 personas que vinieron con José Luis de Las Vegas y me han enseñado muchísimo español. Ustedes saben, se aprende mucho con una copa de vino. Estoy muy conmovido de tener a todos ustedes hoy aquí. Como hemos tenido muchas misas en estos días y he ceremoniado tanto, yo he decidido de ser muy misericordioso con ustedes y solamente tengo dos páginas preparadas. Jamás se me va a olvidar en mí. En primera parroquia, yo cuando recién estaba comenzando, leía mis sermones así, no línea por línea por línea, bien asustado, temblando. Y vi en la primera banca y se durmió el señor que estaba sentado en la primera banca. No, pero a roncazos. No, entonces le dije al servidor que estaba parado ahí, le dije, no, despiértalo, despiértalo. Y él me mira a mí y me dice, no padre, tú lo dormiste, tú despiértalo. Ojalá que no los estoy durmiendo a ustedes y que estemos todos despiertos en la alegría del señor este día. Estamos nosotros leyendo el evangelio de Juan hoy. El evangelista Juan escribió el evangelio a los judíos convertidos en cristianos. Todos eran judíos. Por eso nos da unos detalles que los otros evangelistas, Mateo, Marco y Lucas, no nos dan. Los detalles como eso de la piedra que encerraba la tumba o el detalle de los lienzos en los cuales nuestro señor Jesucristo estaba envuelto. Todo eso es sumamente importante para la audiencia judía. Porque cuando los judíos se morían, los envolvieran en sábanas, en lienzos, donde nada los pudiese soltar. Era algo tan apretado. Ningún ser humano tenía el poder de desatar a un muerto de los lienzos. De las sábanas en la cual estaba envuelto un muerto. La Biblia nos dice hoy que las sábanas en las que envolvieron a Jesús para enterrarlo en esta tumba, Él las deja, Cristo las deja a un lado en esa tumba y sale libre. Deja los lienzos, Cristo nuestro señor. O sea, sale sin lo que lo ha tenido encadenado, encarcelado en esa tumba. Lo deja ahí, en la tumba lo deja. Ustedes tienen que entender que esas sábanas en los que envolvieron a Jesús estaban tan apretados que nada ni nadie en la tierra los pudiese desatar. Una vez envuelto, nada ni nadie en la tierra te podía desatar de ellos. Pero los desató Dios, su Padre de nuestro Señor Jesucristo los desató. Porque para Dios, nada es imposible. Ustedes hoy vinieron a la iglesia. ¿Creen que nada es imposible para Dios? Dios, ¿qué es lo que te tiene atado y envuelto a ti en tu propia vida? De una manera que piensas que no hay ninguna esperanza de salir de eso, de ser desatado. Que tu hija se fue por malos pasos, tu hijo se fue por malos pasos. Nadie ni nada lo va a poder desatar, dices tú. Humanamente es imposible, pero para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios y con Dios. Tu adicción, tu matrimonio, no. Mi esposo ya ha sido borracho 30 años, no hay esperanza. ¿Esa es tu fe? ¿Nosotros caminamos por la fe o por la vista? Ustedes muchas veces parecen que caminan por la vista y no por la fe. Yo estoy en un programa de 12 pasos de las personas que padecen de un eating disorder, de problema de alimentación. No por todo lo que he pasado yo. Yo padezco de esta enfermedad psicológica yo. y he tenido yo que entrar a este programa de las personas que tienen problemas de este tipo que tengo yo. ¿Cómo se dice eating disorder en español? Una persona me tiene que decir una. Un desorden alimenticio. ¿Ok? ¿Están entendiendo? ¿No? Que Me cuesta mucho eso porque siempre me veo gordo y no puedo comer. Es muy difícil para mí. Por lo que me ha pasado en mi niñez por él y por otras cosas de las cuales no quiero entrar ahorita tanto porque yo sé que a ustedes no les importa tanto y todo eso porque ustedes no viven del chisme. Entonces no son tan interesados en mi vida personal. Ustedes lo comparto para decir que si yo tengo mis cosas no siendo sacerdote yo estoy lidiando con lo que yo tengo ustedes también pueden lidiar y yo estoy saliendo adelante y también ustedes pueden salir adelante en lo que están pasando. Lo comparto con ustedes con esa esperanza. Hay una muchacha en este programa que yo conocí ella tiene 25 años y pesa 85 libras tiene la anorexia ella todo el mundo le dice estás bien flaca ya eres carne y hueso y ella dice no yo tengo que perder de peso ella dice soy gorda todo el mundo todo el mundo le dice lo contrario todo el mundo te puede decir lo contrario a ti no vas a salir adelante no puedes tú salir de esta adicción tu esposo no va a cambiarte dicen todos no tus hijos no van a cambiar no se puede en contra de este problema los doctores cuando te pega un cáncer de la etapa cuarta no stage 4 cancer dicen ya no vas a poder en contra de esto es cuando te tiene que entrar la fe y la fe nos dice si puedo solo no puedo pero con Cristo con el poder de la resurrección yo puedo todo donde está su fe de ustedes caminan por su vista por eso viven así de jodidos todo el tiempo no puedo no puedo no puede no solo no puedes pero o tienes a Cristo o no o Dios está conmigo o no estoy hablando hoy es domingo de pascua Cristo resucitó que significa que Cristo resucitó nos el resucitó en su cuerpo glorioso a una vida mejor gloriosa nosotros somos su cuerpo o no entonces si el resucitó en su cuerpo quiere decir quiere decir que ese mismo poder del Cristo resucitado está en mí yo también puedo tengo ese mismo poder Dios su padre lo resucitó y Dios tu papá quiere resucitarte también a ti pero no quieres ¿qué es lo que te tiene atado y envuelto de una manera que piensas que no hay ninguna esperanza de salir de eso el luto que siente tu corazón estoy viendo aquí las personas que perdieron seres queridos la depresión parece ser imposible ¿no? de salir de eso para ti es imposible pero para Dios nada es imposible y si yo estoy saliendo adelante porque yo camino por la fe también ustedes pueden salir adelante el problema es que no quieren ponían una piedra grandotota que nadie ni nada pudiese humanamente remover pero Dios mandó ángeles para liberarte a su hijo liberar a su hijo Jesucristo de la tumba por eso encuentran a un ángel no las mujeres y todos ¿verdad? ¿no? ay ustedes no creen Dios manda ángeles para liberarte de la cueva de la tumba de la tumba Pedro estaba en la cárcel en los hechos de los apóstoles encarcelado con muchos soldados le pusieron extras yo creo que eran siete siete soldados para guardar la puerta de la cárcel y la iglesia comenzó a orar dice la biblia y cuando la iglesia oró Dios mandó un ángel y ese ángel vino abrió las puertas de la cárcel y salió Pedro libre estás aquí orando muchos de ustedes no oran tienen hijos encarcelados maridos encarcelados familiares encarcelados en mi fe yo creo que yo oro y Dios por mi oración no hay nada más poderoso que una iglesia orante Dios manda ángeles cuando la iglesia ora ahí donde están tus hijos si tú oras Dios manda ángeles que están saliendo ahora mismo del cielo a abrir las puertas de la cárcel donde han estado tus hijos esos hijos drogadictos o lo que sea que andan por malos pasos todos esos que no quieren tener nada que ver con la fe Dios manda ángeles a sacarlos de las tumbas de la cárcel en donde están esa es la fe de nosotros que lo mismo que pasó con Cristo que Dios su padre mandó el ángel a que los sacara de la tumba también hará lo mismo con nosotros y con los que nosotros amamos esa es fe yo camino con esa fe y ustedes ese es el domingo de resurrección la pregunta hoy es para nosotros Jesús deja lo que lo ha tenido atado ahí en la tumba y sale a vivir y esa misma invitación Dios nos hace a nosotros yo lo estoy sintiendo en mi corazón esa invitación de dejar todo lo que me ha tenido atado y vivir la resurrección que es lo que te tiene atado a ti estoy hablando estoy preguntando que te tiene raptado secuestrado la pascua es una invitación de dejar todo eso y vivir en la alegría del Señor deja de ser envuelto en lo que te tiene en la tumba en la muerte y comienza a envolverte en el amor de Dios nunca se me va a olvidar visitar una familia en mi primera parroquia donde fui parroco tres años en Crescent City pasó una tormenta fuerte estaba dando sacudazos a la casa la tormenta vientos horribles y todos espantados con mucho miedo menos el niño de seis años que ahí estaba jugando como que si fuera nada y yo le pregunto a él oyes y tú no tienes miedo no tienes miedo le dije y él me mira a mí y me dice no le digo y por qué y me mira y me dice porque mi papi está en la casa mi papi está en la casa cómo podré yo tener miedo si mi papi está en la casa tu papi está en tu casa no parece mi pobre padre yo sufro yo sufro padre tengo tantos problemas Chabela todos sufrimos pues no pero todo va a estar bien si mi papi está en mi casa eso es lo que decimos antes de comulgar no señor yo no soy digno de que tú entres a mi casa cuál casa mi interior envuélvete en la vida no en la muerte cuantos viven en su pasado enfocados en sus fracasos en sus pecados y no en el amor de Dios adoran muchos de ustedes sus pecados y sus pasados y no el Dios que es puro perdón y misericordia el Dios que es vida no estás viviendo tú porque te envuelves involucras en donde hay muerte oscuridad y la tumba envuélvete en las cosas de la vida deja el alcohol las drogas la pornografía el odio el rencor el pasado trabajar 14 horas tu hambre de dinero el hambre de puestos tu orgullo el casino el chisme una relación tóxica y abusiva cuántos de ustedes están en relaciones donde los abusan pisotean porque te dejas la depresión la ansiedad los antros amistades tóxicas amistades tóxicas z jakim przestáyes takim się stáyes mi abuelita siempre dice esto z jakim przestáyes takim się stáyes traduzkan lo gasten su polaco quien lo va traduzir z jakim przestáyes takim sem stáyes ustedes tienen eso en español dime con quien andas y te diré quien eres dime con quien andas y te diré quien eres yo ando en la iglesia con buenas personas rodeado de buenas personas también hay unas aquí pero no ando con ellos ok no me rodeo de buenas de de personas positivas y a los que me bajan a china envuélvete en el amor de dios el amor de dios es más fuerte que lo que te tiene envuelto y encerrado y encarcelado dios es más poderoso que todo esto hoy nos tenemos que morir con cristo en esta pascua hay que morir para vivir muere esta pascua muérete ay padre estás que me dices que me muera que te mueras a tu viejo yo y que resucites al nuevo yo ya terminé no más tengo lo último ok muy impactante para mí conociendo una señora en un asilo su familia la abandonó en el asilo sus hijos no querían tener nada que ver con ella la dejaron eso es muy común aquí no todo es desechable también las personas ok en Estados Unidos la dejaron y ella me mira a mí y me dice cuando yo la visité y me dice padre mira ya no tengo esposo se me murió no tengo amigos también todos se murieron mis hijos me dejaron aquí y como ya les di todo el dinero ya no me pelan para nada ya no tengo casa porque me la quitaron mis hijos no tengo cosas no tengo nada he perdido todo ella dice hasta he perdido mi salud mira como estoy he perdido todo y ahora dice ella que ya perdí todo también perdí el miedo de perder porque ya no tengo nada que perder el que quiere ganar su vida la tiene que perder dice Cristo si quieres salvar tu vida la tienes que perder te tienes que morir a este mundo para vivir en el mundo de la alegría y del cielo es Pascua donde Cristo pasó de la muerte a una vida nueva y ustedes Pascua significa Passover en inglés suena mejor to Passover para brincar ok no eso es lo que significa la Pascua que te des un brinco de la muerte a la vida ustedes van a dar ese brinco que tienes que hacer para dar ese brinco en a que te tienes que morir que tienes que dejar en la tumba cuáles sábanas cuál piedra tiene que ser removida tú sabes lo que tienes que hacer ahora hazlo amén que no